No sabía el nivel o la dimensión que podían experimentar de violencia. No tenía conciencia del tipo de abuso que vivía. Que me dijo, Scarlett, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no buscas recursos para poder liberarte de todas estas emociones? Y todo lo que tenía que ver con su hija, Anadalai, son escenas sumamente desgarradoras. Ella a veces me mostraba hasta mensajes de voz que ella grababa con miedo. Y me los mostraba y yo decía, te está gritando, te está diciendo cosas horribles, eso ya es violencia. Y claro, merecen un castigo. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con una querida actriz. Ella aprendió de su mamá la constancia y la disciplina, es algo que le he enseñado mucho. Y bueno, en esta ocasión se le ha cumplido uno de sus sueños porque ha podido explotar sus dotes como bailarina. Y bueno, se le ha cumplido este sueño con una serie que en Estados Unidos ya se puede ver. Ella soy yo, Gloria Trevi. Ya no me tardo más en presentar a Scarlett Gruber. ¿Cómo estás, Scarlett? Qué gusto saludarte. Muy bien, Alonso. Feliz de estar acá compartiendo contigo. Igualmente, Scarlett, definitivamente, bueno, te menciona, te es guapísima, por cierto, con tu nuevo look. ¿Nunca ves estar pelirroja o sí? Nunca. No, nunca había estado pelirroja. Mi mamá sí, pero no. Decidí algo extremo que nunca había hecho y ya. Se me ocurrió esto. Muy bien, no, todo es muy bien. Pero bueno, cuéntanos. Ella soy yo, que definitivamente, bueno, es una noticia que cuando te la dieron dijiste, qué felicidad. O sea, es una gran oportunidad, pero también a la vez te preocupó el hecho de tener que interpretar un personaje que incluso sigue vivo. Por lo general, a veces no ocurre eso. Pero cuéntame, ¿cómo pasaste de la felicidad a la preocupación? Y ahorita, en este momento, ¿cómo estás? De la felicidad a la preocupación fue casi instantáneo. Apenas me enteré que iba a ser Gloria, obviamente me emocioné muchísimo, pero luego entendí que era una gran responsabilidad con ella, con su público, con los fans, para poder mostrar todas esas particularidades de Gloria que sé que todos van a querer ver en mí. Entonces, pues me dediqué a estudiarla, apenas supe que la iba a interpretar. Y ahora, ahora me siento muy bien. Yo creo que ya cerré el ciclo de la serie, ya cerré todas esas emociones que conllevó interpretarla. Fue bastante desafiante. Creo que ha sido el personaje más venjador que me ha tocado. Y bueno, has dicho que de alguna forma te enseñó Gloria el trabajar, bueno, el ser una mujer con mucha fuerza, el ser una mujer valiente, todo eso. ¿Qué más aprendiste a interpretar a Gloria ahora que conociste de cerca su historia? Sí, definitivamente me volví una mujer más fuerte. Eso era inevitable después de experimentar el nivel de abuso que ella vivió y que todas vivieron todos los días de grabación. Creo que era un abuso diferente todos los días. Pero también me volví una mujer más consciente porque, aunque yo sabía que existían relaciones muy tóxicas, con mucha violencia y hasta feminicidios, donde lamentablemente las mujeres fallecían o hombres, porque no es cuestión de género, no sabía el nivel o la dimensión que podían experimentar de violencia. No tenía conciencia del tipo de abuso que vivían estas mujeres o que vivieron estas mujeres. Desde que yo empecé a estudiar los testimonios que Carla le hizo a cuatro chicas que vivieron lo mismo con Gloria, que estuvieron dentro de ese grupo, pero también a personas que compartieron la cárcel con ella, familiares, a la misma Gloria. Cuando empecé a ver esos testimonios, yo creo que primero me dio como un shock porque no podía entender que eso pudiera suceder. Muchas de las cosas que vivieron estas niñas ni siquiera las pueden pasar en la serie porque son sumamente fuertes y no pueden mostrarlo en televisión abierta. Entonces, sí, definitivamente me volví una mujer más consciente del nivel de abuso que puede experimentar una mujer, un hombre en México y a nivel mundial, porque existe la violencia todavía, existe a estas dimensiones a nivel mundial, lamentablemente. Hablando con Jorge Poza, él mencionaba que fue un papel también tan fuerte que incluso llegaba en las noches y no podía dormir, de lo pesado. Tú incluso fuiste al psicólogo. Sí. Oye, qué interesante que Jorge haya dicho eso porque yo siempre lo veía como muy zen, muy en paz. De hecho, él fue un gran apoyo para mí, él y su esposa. Su esposa iba todos los días a la hora de la comida, le hacía de comer y llegaba como tipo con una bolsita tipo picnic y montaban su mantel y comían juntos. Luego, pues con el tiempo me empezaron a invitar a sus picnics y creo que fue un gran alivio para mí tenerla a ella, tenerlos a ellos y que ellos me dieran ese apoyo a nivel emocional. Porque todos los días, te digo, eran días muy difíciles, muy pesados. Entonces, él para mí fue mi salvación de poder terminar la serie en paz. Sin embargo, claro, yo llegaba a la casa también muy cargada. Llegaba con un sinfín de emociones que no me pertenecían, de vivencias que no tenían nada que ver conmigo como persona. Y que también, pues me abrían los ojos a muchas cosas. Entonces, ya por ahí, por la mitad de la serie, sí empecé a cargar demasiado. O sea, sí llegaba a la casa muy frustrada. Y fue mi pareja, Christopher Esqueda, que es maravilloso y que lo admiro por haber vivido esto conmigo, que me dijo, Scarlett, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no buscas recursos para poder liberarte de todas estas emociones y que puedas estar tranquila? Y, digamos, no traer, no llevar el trabajo a casa, que era muy difícil en esta situación. Y dije, tienes toda la razón, pero es que no encuentro un psicólogo que me vea a las 11 de la noche, porque mis llamados eran de 9 de la mañana, 10 de la noche, llegaba a la casa a 11, 11 y media. Me dijo, yo te lo voy a conseguir. Y me consiguió un terapeuta maravilloso que simplemente, o sea, más que darme herramientas, porque si me las daba, me escuchaba, me escuchaba. Entonces yo me desahogaba y me desahogaba y me desahogaba y decía, es que esto y pasó esto y esto y esto fue muy fuerte y vivir esto y no puedo creer que las mujeres pasen por esto. O sea, todo lo que yo empezaba a sentir, nada más lo descargaba, así como, se lo habitaba todos los jueves. Y sí, me alivió muchísimo porque pues yo ya tenía como una manera de desahogarme. Scarlett, hay escenas muy fuertes. Yo creo que, bien me lo decía también Jorge, me decía, es que un capítulo es más fuerte que el otro y el otro no dejaba de impactarme. ¿En tu caso hubo alguna parte, algún capítulo, alguna grabación que te impactara más? Porque te vimos en escenas fuertes de golpes, cuando también vomitaste en la mesa, cuando estaba, hubo muchas escenas muy fuertes. Juan, ¿hubo alguna en sí que te impactara, que te costara más trabajo entender? Los golpes eran fuertes, pero eran muy técnicos, entonces realmente como actriz podía diferenciarlo, digamos, decir, esto no me está pegando realmente. Pero las escenas que conllevaban una carga emocional muy fuerte eran las que más me pesaban. Yo creo que la escena que más me pesó, ya lo he comentado, es todo lo que tenía que ver con su hija, Ana Dalai. Son escenas sumamente desgarradoras, son escenas emocionalmente trágicas que te llevan a un límite muy fuerte que yo nunca había experimentado actualmente. De hecho, yo lo he dicho, si yo hubiera sido madre, no sé si hubiera podido interpretar esas escenas. De verdad, no sé, porque yo me conectaba con otras cosas, pero perder a un hijo debe ser el dolor más intenso que puede experimentar un ser humano. Y sí llegué a tocar a ciertos rasgos ese dolor muy fuerte, muy duro, muy duro. Y claro que empatizas en otro nivel con estas mujeres después de vivir todas estas cosas tan trágicas que pasaron. No solo con Gloria, con todas las chicas que pasaron por esto, porque a veces nos olvidamos que eran muchas. Porque nos enfocamos en Gloria, porque pues Gloria está en su esplendor, en la fama, en la luz del público. Pero también me parece un éxito que otras chicas hayan podido formar familias, que hayan podido casarse, que hayan podido tener relaciones sanas. Hijos que criaron de una manera bonita. Eso también es un gran logro. Y también siento que es de admirar que cualquier mujer que haya pasado por esto tenga las herramientas suficientes para poder seguir adelante con su vida de una manera sana y consciente. Scarlett, tú cuando Gloria te dijo prepárate porque se viene algo muy fuerte cuando supo que tú ibas a interpretar el papel. Ella te dijo eso, prepárate. Pero ya después de que vio tu interpretación y vio cómo salió la serie, habló contigo, ¿cuáles son los comentarios que ha tenido Gloria hacia ti? Hablar así por teléfono no hemos tenido la oportunidad, pero me mandó un mensaje muy bonito por redes. Me dijo muchísimas gracias. Yo sabía que esto iba a ser un personaje desafiante para ti. Y gracias por tener el coraje y la valentía de interpretarlo. Entonces me parecía muy bonito. Yo también le di las gracias por darme la oportunidad de hacerlo, porque requiere de mucha confianza. Y también le doy gracias a Carla por la oportunidad que me dio, porque sé que fue un personaje que muchas mujeres quisieron. Que hubo, creo que dos años de casting. Y yo creo que muestra que cuando un personaje es para ti llega, llega de las maneras más locas. Porque yo nunca hice casting, o sea, no hice casting hasta el último día, digamos. Fui la última mujer en hacer casting, pero yo no fui al casting principal, porque yo estaba en otro proyecto y no iban a marchar los tiempos. Entonces Carla me llamó directamente, me dijo, por favor, ven a México, necesito verte. Pues he visto a todas. Entonces dije, claro que sí, claro que sí. Y mira, cuando es para ti, es para ti. Pero sí, es una manera muy peculiar de llegar a un personaje, porque normalmente te escogen. Scarlett, tú en algún momento, digo, esta serie tiene como objetivo también que muchas mujeres, si se sienten identificadas en una situación así, alcen la voz, ¿no? Pero en tu caso, tú en algún momento, Scarlett, te has sentido vulnerable, te has sentido en una situación donde te hayas sentido violentada. Yo, gracias a Dios, no, no he tenido esa experiencia. Creo que por eso me impactó tanto interpretar la serie. Sin embargo, sí he tenido amistades muy cercanas, que han vivido relaciones muy tóxicas y muy violentas. Y lo que me parece interesante es que yo le decía a esa amiga, amiga, no, date cuenta, pero amiga, no es por ahí. O sea, ella a veces me mostraba hasta mensajes de voz que ella grababa con miedo y me los mostraba. Y yo decía, te está gritando, te está diciendo cosas horribles, eso ya es violencia, no es por ahí. Y seguía ahí. Y aunque se lo dijera a su mamá, su mejor amigo, aunque se lo dijera a cualquier persona, ella no se daba cuenta porque no se veía. Entonces, creo que eso es lo que queremos lograr con esta serie. O sea, ella no se vio hasta que llegó a un nivel muy extremo. Entonces, no queremos que las mujeres o los hombres lleguen a esos niveles. Es mejor verse, identificarse y decir, si yo soy esa o si yo estoy pasando por eso, primero reconocerlo y luego buscar ayuda. Siento que la parte más difícil es reconocerse, es verse en esa situación. Scarlett, en el 2000 dices que más o menos fue cuando oíste de Gloria Trevi, cuando estaba puesto el proceso de la cárcel y todo eso. Y dices que esta serie también te enseñó a no juzgar, ¿no? En ese momento, ¿tú la habías juzgado? ¿Cuál era tu percepción de Gloria Trevi cuando empezaste a escuchar todo lo que había pasado? Yo estaba muy chiquita. Yo en el 2000 estaba muy chiquita. O sea, recuerdo mi mamá poniendo las noticias o hablando del tema con mi tía o, ¿sabes? En Año Nuevo como que se mencionó este tema. Pero yo estaba muy chiquita, no tenía la conciencia como para formar una opinión o juzgar para nada. Sin embargo, cuando empecé a estudiar y vi todo el trasfondo de lo que había pasado. O sea, yo llegué desde cero. Yo conocía una canción de Gloria que es Todos Me Miran. Yo no conocía, o sea, tenía noción de que había pasado algo, más no conocía la historia a fondo. Pero si algo yo tengo como actriz y que fue así regla número uno, actoral, desde que empecé a actuar, es nunca juzgo a mis personajes. Nunca jamás. Y lo pueden ver en todas mis villanas. He hecho un par de villanas y a veces las personas se me acercan y me dicen, Ay, es que no sé si odiarla o amarla, porque, claro, porque no es una villana cliché. Es un ser humano. Un ser humano que siente, que comete errores, que de pronto, ¿sabes? Hace cosas que la gente dice, pues eso no está bien. Pero hay un trasfondo, hay un porqué. Hay, ¿me entiendes? Hay algo que lleva a las personas a actuar de cierta forma. Entonces yo nunca, 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 nunca juzgo a mis personajes. Siempre los enfrento desde la empatía, desde el amor. Y espero también que el público lo pueda ver desde esa forma. Estas chicas ya fueron juzgadas. Sumamente juzgadas. Fueron juzgadas por el público, fueron juzgadas por la justicia, fueron juzgadas por la prensa. Y siguen siendo juzgadas. Pero si nos ponemos en los zapatos de unas niñas de 12, 13, 14 años. No de mujeres, de 30, no, de niñas. Y que fue cuando empezó todo esto. Eran unas niñas. Yo recuerdo a mis 12 años yo jugaba con muñecas. Yo, ¿sabes? Veía las revistas y decía, no quiero hacer maquillaje. Y mi mamá ni siquiera me dejaba maquillarme. Entonces esas cosas que tú dices, si yo me pongo en esa situación con un psicópata narcisista que tiene todas las herramientas para envolverte psicológicamente. Cuando alguien se adueña de tu mente, se adueña de ti. Y él se adueñó de muchas niñas. Y hacían lo que él quisiera que hicieran. Porque estaban envuelos psicológicamente. Y es, muchas veces la gente las juzga porque las ve de su edad. ¿No? Pero no. Vamos a ponernos en los zapatos de niñas de 12, 13 años. Y ya la cosa cambia. Cambia drásticamente. Ahora tú, desde esa perspectiva, desde esa visión como espectadora, ¿tú crees que Sergio Andrade tiene su castigo? ¿Crees que debería de tener un castigo aún mayor? Yo creo que todos los César Santiago del mundo deberían primero tomar conciencia, buscar ayuda. Y claro, merecen un castigo. Porque son personas que hacen mucho daño. Que hacen mucho daño. Escarla, pues, algo más que quieras agregar ya por último para la gente de Estados Unidos, de Atlanta. Bueno, tú tienes también esa relación con Estados Unidos y comprendes a muchos migrantes también. Que tienen esas dos nacionalidades. Bueno, yo amo Estados Unidos. Yo me crié en Miami, entonces es casa para mí. Pero nada, que no se pierdan esta gran serie. Que le den chance. Que lleguen hasta el final. Porque hay muchas personas que dicen, ya no puedo más, ya no quiero ver más. No, lleguen hasta el final y luego ya tomen su opinión de si les gusta, si no les gusta, si lo que sea que quieran aportar. Pero definitivamente denle chance de los 50 capítulos para que se den cuenta de lo que realmente pasó. Muy bien, Escarla. Un gusto platicar contigo. Igualmente, Alonso. Muchas gracias.